con esta sintonía nos sumergimos en el mundo de la naturaleza y en esta ocasión totalmente navideño con Javier Carela buenos días buenos días que nos ha llenado aquí el estudio de muchas plantas muy típicas en esta época cuáles son para aquellos que el top 10 de las plantas navideñas y la verdad que nos ha quedado chulo muy bonito luego lo podrán ver en youtube que si nos hemos esforzado y ha quedado esto pero bonito bonito yo al principio había pensado en traer el árbol de navidad como digamos tema estrella del programa además enlazando con el programa de pasado que el último que tuvimos y alguien se acuerda pues hablamos del de alepo y del pinus alepensis ya enlazamos con acordarnos de estas personas que están pasando lo tal mal en la ciudad de alepo me vuelvo a acordar porque esto no hay que olvidarlo nunca cuando la gente sufre y hablamos precisamente del pinus alepensis y qué mejor entonces que traer dos temas hoy aquí el de la navidad y el del pinus alepensis para recordar que no solamente son abetos de navidad sino que son árboles de navidad sino que hay muchos formatos de plantas que se utilizan en la navidad hay muchos temas naturales la verdad es que la navidad es muy natural como muy muy de productos de la zona no va a ver cuando alguien piensa en la navidad que piensa en el belén fundamentalmente lo mejor y en el árbol de navidad y en los adornos de navidad pues todo ello está lleno y plagado de productos naturales del corcho en el belén de los arbolitos del río del musgo y en plantas pues no digamos está la flor de pascua hay cuatro plantas fundamentales en la navidad digamos una de ellas sería el árbol de navidad como hemos dicho otra sería la flor de pascua o estrella de la navidad la euforbia pulchérrima o poinsetia que son estas plantas con este color rojo tan navideño la navidad es así como muy muy festiva muy chillona muy cañera y otro sería el acebo que he traído aquí unas ramitas de acebo también es muy navideño con unos frutitos rojos estos acebos son cultivados especialmente ya para obtener estas ramitas de adorno navideño más difícil de encontrar el acebo el acebo es difícil de encontrar como planta natural de hecho como curiosidad te diré que fue la primera planta protegida en aragón como con este estatus de planta protegida fue el acebo los acebadas las acevedas son lugares muy interesantes en el teruel tenemos varias en mezquita dejar que en fin hay unas pocas y todos los acebos digamos que creen crecen en la naturaleza están protegidos en aragón por ley fue la primera planta protegida no el primer animal esto es una curiosidad interesante esto es que te traigo además de otra curiosidad es que en las plantas de la naturaleza el ilex aquifolium que se llama así son plantas dioicas hay machos y hay hembras entonces cuando visitas una cebeda natural ves que hay unas plantas que tienen frutos en estas fechas y otras que no las hembras tienen fruto y los machos por supuesto pues ahora ya no y en cambio en las plantas que empleamos en jardinería las los descendientes de estos acebos naturales del inglés aquifolium natural por ejemplo esta variedad que he traído que es de hojas verdes con un ribeteado blanco muy bonito el silver queen se llama así esta variedad son monoicas que esto sí que significa que tienen elementos masculinos y femeninos dentro de la misma planta y por lo mismo cuajan todos los frutos en cualquier acebo que compres en la tienda del ramo no si no sería un problema porque siempre estarías pendiente tener dos plantas o de si sólo has comprado una que pudiera ser un macho o no tuviera un macho cercano para polinizar a esta planta no pues es importante comprarlas no arrancarlas nunca jamás estas que te traigo aquí son son empleadas en jardinería otra planta interesante sería el muérdago el viscum álbum que también enlaza con otra curiosidad que es la de que mucha gente cuando a veces hemos recogido en el garden nuestro en el vivero en agrojardín unas ramitas de hace de viscum álbum de muérdago para regalar la gente se lleva las manos a la cabeza oye esta fernada está protegida cuidado y siempre me resulta curioso porque la planta del muérdago la gente la la enlaza con una planta protegida que no es así la acebo no es una planta protegida al revés es una planta parásita que en nuestra zona los pinus alepensis que estos son como círculos que se cierran si hace mucho mucho daño pues son plantas parásitas que en algún caso pueden acabar o crear problemas en plantaciones de pinus alepensis de pino carrasco y no están protegidas sin embargo yo creo que es por este enlace mental que tenemos de plantas navideñas con el acebo que sí que está protegido entonces juntan el muérdago hacen un pequeño revoltijo y acebo protegido muérdago protegido no no es así por tanto muérdago no podemos podemos encontrar porque hay una tradición no muy muy bonita sí bonita sabes que cuelgas la ramita en el umbral de la puerta y cuando la cruzas dándote un beso con tu pareja pues aquí es eterno qué bonito es una planta muy mágica y con muchas connotaciones esotéricas también y muy navideña también por supuesto podemos hablar si quieres un poquito más de lo que es el árbol de navidad sí porque yo quiero romper una lanza por los árboles de navidad y si te das cuenta yo estoy hablando de árboles de nadie no de abetos de navidad porque últimamente se está detectando un digamos un pequeño rechazo a los abetos de navidad o al árbol de navidad precisamente porque se puso a comercializar esta planta tan bonita que es el abeto como planta como árbol de navidad estrella y es cierto es una planta muy bonita pero también hay que tener en cuenta que puede crear unos pequeños inconvenientes como son qué hacemos después de la navidad con un abeto natural de cierto tamaño como hay que cuidarlo durante la navidad porque a veces los que están plenamente realizados o son muy caros o si no lo están hay que mimarlos un poquito para que después de la navidad podamos plantarlos en el jardín o incluso gente que quiere después de la navidad plantar estos árboles en un pareje cercano pensando que se van a dar vida pues en el campo de cualquier manera y el abeto pues nuestro trabajo aragón no tiene mucho futuro si lo plantamos en el monte entonces podríamos reservar estos abetos de navidad si de verdad tenemos un jardín donde podemos plantarlo o si por ejemplo un ayuntamiento que sí que los seis hacen cargo de estos árboles después de la navidad o escoger en este caso si tenemos una cierta coincidencia ecológica y después tenemos idea de plantar estos árboles pero son árboles autóctonos como el pinus alepensis del que estamos hablando ahora un árbol perfectamente autóctono que si lo llevamos al campo se puede adaptar perfectamente a vivir sin necesidad de más riego que el que reciba del cielo se puede emplear algún otro tipo de árbol de navidad como una pequeña encina árboles más del territorio vamos a ser honestos a lo mejor no resultan tan vistosos como un abeto un avies normandiana que es un árbol precioso denso verde oscuro muy bonito compiten mal en el aspecto estético con un abeto pero si compiten en el aspecto de que son árboles mucho más nuestros también son más baratos y que podemos después plantarlos mucho más sencillamente en el campo o en nuestro jardín que un abeto que requiere evidentemente más cuidados en nuestra zona bueno aparte de este árbol de navidad una de las principales plantas la flor de pascua así a grandes rasgos es muy difícil de cuidar no 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 perviva más allá de las navidades yo creo que no hay que tener un poquito menos de respeto por esta planta bien es cierto que muchas veces en nuestras casas que están con ambientes muy secos y que requieren muy calurosos pues defolian un poquito fácilmente y también es cierto que después de la navidad estas estas flores porque son flores o las hojas que vemos de este color rojo tan subido este rojo intenso este rojo sangre después de la navidad no son en realidad hojas son brácteas florales si diremos aquí una pequeña charla de botánica hablaríamos de un envoltorio que envuelve a las flores y a su alrededor crea como una cosa muy llamativa para que sean la pista de aterrizaje de determinados insectos que van allí a polinizarla pero en realidad son no son hojas se llaman brácteas florales y que sucede que cuando la flor está polinizada ya se supone que ha cumplido con su misión fundamental que es la de a traer insectos y que de lugar a unas semillas posteriores pues estas brácteas se pierden se deterioran y se caen entonces es normal que defolien todas estas brácteas que se queden bastante peladas y bastante digamos fetas las plantas después de la navidad pero hay que tener un poquito de paciencia no es tan complicado y desde luego nunca hay que darlas por muertas incluso cuando se han quedado realmente feas porque después de navidad han perdido estas brácteas podemos dejarlas descansar bastante secas durante un mes y a veces llegan a perder todas las hojas después de este mes descansando cumpliendo con una faceta que en sus lugares de origen en américa es una época seca pues las podamos por la mitad las trasplantamos en una tierra fértil y las empezamos a abonar y a regar como si de una planta cualquiera de interior se tratara o planta de jardín también no en sus lugares de origen son plantas de exterior yo las he visto en centroamérica espectaculares son las euforbias pulchérrimas que es el nombre científico suyo allí son arbustos magníficos muy grandes que en su momento se ponen rojos algo a mí me recordaban en cierta manera las bugambillas de las que vemos aquí por la zona de Vinaroz por la costa de las que tampoco podemos disfrutar aquí porque nuestro clima no lo permite pero allí son estas plantas espectaculares no entonces darles un cultivo que se merecen aunque se nos hayan puesto muy feas y nunca darlas por muertas bueno pues javier todas estas plantas navideñas que nos alegran hoy aquí la mañana como decimos siempre no compren en el territorio pues también pues adornen con árboles del territorio como el pinus alefensis muchísimas gracias gracias por estar aquí una vez más con nosotros y y Gracias por ver el video.